Pero nuevos pensamientos acuden al mundo, e incluso la lejana Patagonia, no puede sustraerse a ellos. En Europa, las viejas monarquías se muestran cada vez más obsoletas ante un mundo industrializado, y su nuevo proletariado urbano, que hace sentir su voz con fuerza. Ante la creciente represión, muchos partidarios del socialismo y el anarquismo deciden emigrar a América. ¡Suscríbete al canal! En el extremo austral, mezclados entre los trabajadores del campo y de la ciudad, ellos comienzan a hablar y escribir. En asambleas secretas, las naciones de organización sindical, internacionalismo y solidaridad, comienzan a encender la esperanza en quienes no la tenían. El nombre, el clave de este nuevo trino es La Lidera. La Lidera. El nombre, el clave de este nuevo trino es La Lidera. Las viejas monarquías se muestran cada vez más obsoletas, e incluso la lejana patagonia, hace sentir su voz con fuerza. Comienzan a encender la esperanza en quienes no la tenían. La Lidera. La Lidera. La Lidera. El Cácero. Pero nuevos pensamientos acuden al mundo, e incluso la lejana batagona, no pueden sustraerse a ellos. En Europa, las viejas monarquías se muestran cada vez más obsoletas ante un mundo industrializado y su nuevo es el detallado hermano, que hace sentir su voz con fuerza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Europa, las viejas monarquías se muestran cada vez más obsoletas ante un mundo industrializado y su nuevo es el detallado hermano, que hace sentir su voz con fuerza. En asambleas secretas, las naciones de organización sindical, internacionalismo y solidaridad comienzan a encender la esperanza en quienes no la tenían. El nombre, el clave de este nuevo creno es... La libera.